Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me reto en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Uh, 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 bumiéndote toa ua, ua, ua va rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Si quieres, quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera, recuerdo la temblaera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Anuel Maraime Hazel, intocable, oíte, bebé Maraime Q Bebecita Bebecita La casa del Hayes, oíte, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Ja, ja Ua Ua Jeje Maraime Q Bebecita Anuel Real hasta la muerte, oíte Baby Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh Te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan Y nunca te olvidan, ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico Tocándote y mordiéndote to'a y rompiéndote Ahogándote, apretándote to'a, estrujándote, uva Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte, nos dieron ganas de irnos para caer Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos creemos Y ahora me llama Estoy diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque le falle una vez, te falla dos y tres Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Ya no el... ¿Te huyaste la mujer, oíste, bebé? Jeje.. Me la dime, Karol G, Los Intocados de los Illuminati Brrrr, oh, ah El que, el que a él te lo oíste, bebé Cris-Cris-Jeray Cris-Jeray Cavi Music, Cavi-Mu- сдел Desde Puerto Rico, Colombia, los Illuminati Brrrr, Karol G Bebecita, bebecita, bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto las manos Baby ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible es el celibato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Bebé tú eres mía yo no comparto Y siempre tenemos todo en mi cuarto Imposible es el celibato sin ti me mato Y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebecita Bebecita lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer Dale, dale, dale Dale, dale Uh-huh, Alexy Uh-huh, bebecita Dreime easy Soy imponjable artists Vejate' a la muerte bebecita Brerr walul Para dime a Flavial Para dime a Frida Para dime a Q Besita 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 Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te dice a ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto Voy a invitar rica cuando te despisto Un usuario, no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llamas, la llamamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebecita, bebecita, bebecita Brimey, los regalos, b-boy, te ve Manuel, bam, Ozuna, déjala hasta la muerte, baby Regalos, b-boy, te ve Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo tengo amor del toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Pa' ir comiéndote toa Bebecita Pa' ir comiéndote toa Maradime eso en tu cable oíste, bebé Maradime Q Bebecita Bebecita La casa del Hayes oíste, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Jajaja Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica como Lina Chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, truándote Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque me falle una vez, te falla dos y tres Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, viajaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira, dime, Karol G, lo siento, cabello, iluminati El que es el trajito, bebé Cris, 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 Cris Desde Puerto Rico a Colombia a los iluminati Karol G, Ua, Ua Bebecita, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, yeah Y contigo me siento bien, yeah Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Y te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, yeah Y contigo me siento bien, yeah Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato, sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía, yo no comparto Y siempre te truco todo en mi cuarto, yeah Imposible el celibato, sin ti me mato Y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé Bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, yeah Y contigo me siento bien, yeah Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer, yeah Dale, dale, yeah Dale, dale Uh, 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 uh Masita Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Me veo encijadito a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Este vicio de ti que me hace mal Yo a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Yo dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quiero entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Yo a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Ey, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Ey Soy adicto, no te debo en visto Voy a invitar rica cuando te despisto Como suaja yo, pues te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Durmo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Ey Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Ey Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Ey Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa, yo qué Si es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, conté dale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Ey Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Ey Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Ey Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ey Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Ey Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Ey Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Ey Tebecita 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 Ey Tebecita 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 Ey Tebecita 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 ¡Suscríbete! 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 Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Tengo nuestro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres Qué tal si nos vemos pa' mi casa Y es que es Si es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama El alamos contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada Que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh Bebecita Bebecita Uh-uh-uh Prime with time Corre los big boys Amor Ozuna Déjala hasta la muerte, baby Uh-uh-uh Rejala hasta la muerte, baby Uh-uh-uh Un bebé yo soy adicto a tu piel Uh-uh-uh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Y tú no quieres Gracias.